Al estar cerrados los paseos campestis rumbo a la presa o a Tesopaco y el dique 10, los visitantes toman de mejor manera el regresar a sus casas durante esta contingencia, aseguró el comandante de Hornos, Carlos Grijalva. Hasta ahorita ya más favorable, hay más aceptación, la ciudadanía ya se limita más a venir a los paseos, ya tiene conocimiento por medio de ustedes, medio informativo de que está prohibido, bueno están cerrados los paseos. Está solo el mirador de la presa, el dique, los diferentes paseos están completamente cerrados. De Esperanza a la presa están colocados dos operativos, uno a la altura del sitio conocido como el Polvorín y otro más en el tronque a Hornos, donde participa además de la policía local, Sedena, Tránsito y Preventiva Municipal. Únicamente moradores, las personas locatarios, los que viven en los pueblos, Buenavista, Porvenir, Comuripa y los demás para arriba obviamente se identifican con su INE y algunos que son conocidos también de aquí del pueblo, pues que van a las rancherías y a trabajar también, los pescadores van y compran el pescado. Ya tenemos más de una semana, de las siete y media de la mañana, un poquito antes, ya estamos con el punto de información y de prevención a la ciudadanía, de que se quede en casa, que se evite la vuelta y la molestia de que los regresemos de la manera más amable. Y si bien en los puestos de empanadas y coricos que suelen apostarse en la carretera, se han desplomado sus ventas, estos continúan al pie del cañón. Al igual que en los dos restaurantes que se ubican en la zona, que pese a estar abiertos, permanecen solos. Y si bien el acceso a estos está permitido, las autoridades monitorean que las mesas guarden ciertas distancias e implementen las medidas de sanidad. Con edición de Manuel Barcamontes, Informo para las Noticias TVP. Máles en la Estretera.